Música Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo No nos amas No nos amas No nos amas No nos amas No nos amas